¡Queen, queen, queen, queen! Bienvenidos de vuelta a What's 40, bienvenidos también al Wellness Quote, esa dosis de buena onda, para que tú continúes tu día de la mejor manera posible. Y tengo una cita que dice, ¿Mereces todas esas cosas que tanto quieres, incluso aquellas que parecen inalcanzables? A veces hay cosas que sí son logrables, que sí se pueden hacer, que sí tenemos los talentos, poseemos esos talentos para llegar a esos lugares, pero muchas veces nos falta, qué sé yo, esa fe necesaria en nosotros mismos, en que tenemos las cualidades necesarias. Entonces, créatelo, que es posible que tú quizás lo puedas lograr. Ahora bien. Hay cosas y hay cosas también, porque yo creo que también... Estoy consciente de que mi talento o mis capacidades llegan hasta un punto, porque yo tampoco creo en ese positivismo tóxico de que sí quieres ser lo que quieras, si lo puedes hacer. Sí es así, sí te esfuerzas lo suficiente, pero hay cosas que simplemente tú te no das para eso. Gente que quiere seguir en el mundo de la música y no prende. Gente que quiere estar en la comunicación y no tiene carisma o no tiene la habilidad de comunicarse adecuadamente. O sea, hay personas que simple y llanamente no. Entonces, usted tiene que ser inteligente, leer las señales, ver y decir, ok, lo intenté, pero hasta aquí. Entonces, fue un wellness quote y un boche quote como mixto. Sí, pero en verdad, estoy totalmente de acuerdo contigo. El force se nota, lo hemos hablado aquí, el force se nota. Y no solamente eso, también más cool, wellness quote, de que hay cosas que sí se pueden lograr. Hay otras que no, lamentablemente. Hay otras que... Hay gente que no puede cantar, usted no canta, no canta. Usted va a cantar con autotune, pero no va a cantar bien. Entonces, como que siento que también se ha vendido esa falsa creencia de que sí, todo es lograble y todo tú lo puedes lograr. Hay cosas que no lo puedes lograr o, lamentablemente, se te va a hacer más difícil. Claro, y hay que aprender a aceptarlo y a dejarlo ir. Y hasta aquí el wellness boche quote. ¡Chao! Una cosa es lo que dice el diccionario normal y otra es lo que nos dice el laruz dominicano. En el día de hoy, vamos a hablar sobre esas palabras urbanas que surgen de canciones. Tú debes saberte eso, Graciela, el dedillo, esa jerga pues urbana. No, porque tampoco es que yo me crie en Capotillo, tú pues. No, pero... Eso es, que a mí me gusta. Pero manejas, manejas ese... Ay, me encontré pues hoy en una plaza con DJ Nabil y le dije, soy tu fan. Y se rió. ¿Se rió? ¿No te dijo nada? Sí, se rió. ¿Fue simpático? No hablamos, sí fue nice. Ok. Pero como que yo creo que él se quedó en shock que yo le dijera que... No porque soy yo, sino como que quizá yo no soy la típica persona que le dice eso. No sé. No sé, como que creo que se sorprendió un poco. Iniciamos con Blin Blin. El Blin Blin es el collaro, la cadena de oro que lleva su flow de diamantes y que brilla mucho y muy utilizado por los cantantes de música. ¿Tú no has visto...? No, es Blin Blin, Blin Blin. ¿Tú no te acuerdas de esa película? No. Creo que ese es Hot Chic. Esa película. Era como China la película. Ajá, entonces había una mamá y una niña y una muchacha. Y la mamá le decía, Blin Blin, Blin Blin, porque a ella le gustaba como... Mira, tú nunca viste el Greti Show... Bajas un poquito la cama, corazón. Corazón de Melange. Sí, porque tú eres exagerado en todo. ¿Tú nunca has visto pues? Es una cosa impresionante. ¿Tú no viste? Y el Ferlet, mira. O todo o nada, nada que es. O todo o nada. Tú le dices, sube y él lo sube hasta morir. Una cosa impresionante. Mira, te quería preguntar que si tú... ¿Viste algo? Blin Dynasty. Blin Dynasty. No, ¿qué es eso? Un reality show de unos asiáticos chinos que está en Netflix y murió una de sus protagonistas. ¿Qué? Sí, una señora. Dios mío. Pomposo. Peligroso. Debe tener contigo malabaso. Cuando tú estás pomposo es cuando estás lujoso y tienes mucho dinero o mucho cuarto. También. ¿Tú naciste pomposa? Yo, sí. ¿Naciste? Nací pomposa. Mira, sí, yo me cansé ya de... De que de hablar, de hablar cita. De hablar babas, porque tú no puedes hablar de eso, tú no puedes hablar de parate. ¿Ustedes se creen cool? Porque yo dije que yo como caviar en mi casa. Pues sí, como caviar todos los días, desayuno, comida y cena. Y de merienda, caviar. Muy rico. Óyeme esto que te iba a decir. De verdad, yo no lo he probado nunca. También pomposo es, de igual forma, se puede usar como un adjetivo de alguna prenda de vestir. Esa falda está pomposa. Ah, sí. Con mucho vuelo, muchas cosas. Gracias, Gayfield. Gracias por arreglar esa situación. La pámpara. Cuando decimos que tú eres la pámpara, es que tú eres el mejor, el más duro, el que está en el nivel más alto. ¿Tú sabes qué? Porque estos términos, esta jerga, es vieja. Bueno, pero que todavía se utiliza la pámpara. Sí, pero está viejita. Pero tuvo su momento. Tu contazo. A mí me encanta esa canción. Tu contazo es la buena energía, lo que tú sientes en un momento de mucho gusto. Todo depende del significado que tú le quieras dar. ¿Viste el video que Madonna llamó a Tokisha en medio de un programa en España? Eso ve, eso ve, eso ve. Eso es una cosa, la gente está mala. Porque ella tenía la cartera y ella le estaba sonando el celular y ella dijo, Ay, me llaman. Y él le dijo, ¿Quién? Madonna. Y el tipo, ¿Madonna? Y él dijo, sí. Y entonces Madonna le dice, mi amor, parece que son amigas. Porque Madonna le dijo, I thought you were gonna call me. Y él dijo, I'm in an interview right now. Y ella cantó Isla Bonita. Yo estaba en shock. ¿Será verdad? No lo sé, Rick. ¿Verdad? A mí me pareció un poco stage eso. Estaba raro, pero cantó exactamente igual que Madonna. Y habló exactamente igual que Madonna, pero qué casualidad que en el momento que ella vaya a coger la cartera, la estaban llamando en ese momento y era Madonna. No su mamá ni su papá. Está raro. Madonna. Pero bueno, janguear. Janguear significa divertirse. El jangueo es diversión, salir con los amigos, a pasarla bien. Esta palabra es muy utilizada en Puerto Rico. Puerto Rico es ocial. Cuando tú estás ociando, significa que estás trabajando muy duro para conseguir mucho dinero. Significa buscarse la vida. Guayar. ¿Guayar? Guayar. ¿De Guayaba? La guayaba. En República Dominicana llamamos guayar cuando tienes que rachar algo con el rachador, pero también se le dice así a bailar muy pegado. Ajá, dije que está guayando. ¿Sos decías bailando muy pegado? ¿Sos decías consultemos como 15? Bueno, pues. Guayando. Y estas son algunas palabras que probablemente hayas escuchado en música urbana. Oye, qué chulo, de verdad, qué chulo. Lo que viene por ahí es el colmado de la noticia. Vamos a contarte lo que está pasando en el mundo actualmente. Así que quédate con nosotros aquí en la 103.3 What the 40. Entiendo que tener problemas familiares a Sara, todo se resume en eso. ¿Es verdad? ¿Cómo que a Sara? Eso a Sara. Tener problemas con la familia, a Sara. En los negocios, en la vida. Pero también, o sea, que él confesó que hizo droga. Entonces... ¿Y? ¿Y? ¿Y?